Ya está. ¿Te gusta? ¿Dónde está el color? Mira, hay morado, verde, roja y... Ya está, tu pelo está rojo. Un poquito. Pues eso a 50 centímetros. ¡Ah! ¡Ale, Kori, Kori! Pues sí, lo pides. Tú tienes de bebida ahí también. Y la de la niña, la pides, que te lo mames. ¡Ah! Vamos. ¿Qué quieres, mi vida? Mira qué rojo tu pelo, Marcin. ¡Gracias!